Muy bien, bueno, hasta la noche a la noche que nos concede, ya mañana comenzamos el ayuno de purín, que comienza a las 5 y 40 de la mañana, terminando 7, 7 y media, y comenzamos entonces después con purín. Entonces, recuerden que hay dos purín, son purín, cuando se celebra fuera de Jerusalén, y ciertas clases de lugares, pero ya había dado ya esa clase de purín, y está, ¿verdad?, que es mañana comienza la noche, que es purín, y shushan purín, que es el viernes, que viene siendo el jueves en la noche. Entonces, digo que los que están desde fuera de Jerusalén, pero ya, pues, como le hablé, no voy a entrar a este tema ahora, porque ya, pues, había llevado el mensaje, pueden buscar el video en los días de purín, a través de Facebook o YouTube, con mucho gusto que lo pueden leer, y pueden entender un poco sobre la efectividad. Bueno, vamos a ver, sé que estamos en la palestra de mañana con Baruch Hashem, con el favor de Baruch Hashem, vamos entonces a comenzar, estudiar un poquito sobre esta palestra, sé que estoy un poquito tarde, pero Baruch Hashem tiene todo, ¿verdad?, es para bien. Baruch Hashem tiene todo, así que vamos entonces a mirar algo muy interesante, vemos que en la construcción del miscar, a veces, cuando uno lee y lee, y busca información, y se va, ¿verdad?, nutriendo, uno encuentra tantas, tantas razones por las cuales cada, cada, palabra que aparece en la palabra que aparece en la palabra tiene un significado, inclusive, cuando vemos el agradecerario, que ahora mismo el Rabino Ishai de Torah en uno está llevando esa hermosa enseñanza, ¿verdad?, ese hermoso curso de las letras, uno, pues, se da de cuenta de muchas maravillas, y realmente, lo más que desea es aprender mucho más, porque es realmente sorprendente como Dios, ¿verdad?, hace las cosas, y ni tan siquiera a veces no estamos ni de cuenta, pero es, ¿verdad?, es el Dios de Israel. Y así mismo vemos como en la inauguración del miscar, esos siete días tiene un significado, vamos a conocer qué pasa. Así que vemos que los hechos de este capítulo van concierne a la consagración del miscar. También están descritos en la barachá de saber. Entonces, vemos que estos siete días, antes que finalizar, finalmente se erigiera el miscar, el 23 de Adar, Hachín López, ¿verdad?, Hachín López, que llamara a Arón y a sus hijos, los Juaní, para, ¿verdad?, entrenarlos, en vestir las prendas sacerdotales y también el procedimiento que será que va referente a las ofrendas de sacrificio. Moshe le dijo, convocaron, perdón, le dijo a Moshe, a cada vez uno le dijo a Moshe, convocaron y persuadenos para que se desempeñen con el futuro para sacerdote. Pero, por dos razones, se le expresó una persuasión dócil. La primera era que Arón, ¿verdad?, Arón realmente no estaba como que muy animado. No tenía como que, no se sentía como que merecedor, ese honor tan especial después de que vemos del pecado del serredor. Y la primera, pues, era esa. Estaba desalentado por la demostración del fado que, tanto que Hachín como Moshe demostró después del deserro de oro. O sea, claramente decía, pues, ahora, claro, Dios no me va. Después que tú hice todo eso, hice pecado, y ese, ahora empieza a atacar, a enviar saletas, a enviar mensajes negativos. Y, pues, claramente estaba desalentado. Ahora, claramente estaba, pues, dolido en sí mismo, avergonzado de alguna forma, pero, realmente no se sentía merecedor de tan hermoso regalo de poder, este, hacer, ¿verdad?, servir a cada subú y a su pueblo, ¿verdad?, como había sido elegido. Así que, luego de eso, también se mostró reacio al oficial de Miscar, y solo era traído con palabras que demostraran un afecto especial. Así, acá los grupos nos tratan de muchas formas. A veces nos tratan con un poco fuerte, a veces hay que despertarla de un cantazo, a veces hay que tratarla con un poquito más sutil, más diferente. Dios sabe, ¿verdad?, cómo trabaja. Lo importante es que, aquí vamos a ver que, a veces, nosotros, como seres humanos, pensamos que el trabajo es el que nos obtiene, que el dinero es el que nos obtiene, que el médico es el que nos sana, que este, por lo tanto, y perdemos realmente las bendiciones por haber confiado en aquello que realmente es inútil. Eso es lo que significa inútil, el dinero es inútil, el trabajo es inútil, el esfuerzo es inútil, inclusive el esfuerzo es inútil. ¿Por qué? Porque todo lo hace Dios. Dios es el que nos anima, el que nota las fuerzas, el que hace todo por nosotros. Nosotros pensamos que somos nosotros, pero no. Igual que anotarse el daca, no es la persona que anotarse el daca, que a cada dos grupos utiliza una persona para darnos el daca. Muy bien. Y de más y de más. ¿Ok? A la persona que me hicieron a respetar, todo es proveerlo, que la proviene a cada dos grupos, por un plan divino. Así que vemos que, además, debido a su modestia, pues realmente él no deseaba asistir al ejército, el que definió el cargo del gran sacerdote, que es un del cohencador. Y también podemos ver que Hashem le dijo a Moshe, reúne a la nación entera en el atrio del Mishkan, para que se asista a la congregación, a la ceremonia, durante los siete días de la inauguración del Mishkan. ¿Pero qué sucede? El Mishkan realmente era pequeño, el atrio era de 50 por 100 amos, alrededor de 25 a 50 metros, de los cuales solo el Mishkan ocupaba 200 amos. Una parte adicional fue tomada por el Mishbea y el Kior, el área que sobraba, era demasiado pequeña para acomodar realmente a 600.000 hombres. Entonces, Moshe, al escuchar esto, pues le preguntó a Dios, ¿cómo es posible que toda esta gente que es Israel entre en el atrio del Mishkan? Hashem le dijo, no obstante, ¿verdad? Hashem le informó, no te preguntes cómo haré para realizar esta hazaña. Yo puedo hacer que entres en el área, en que entres en áreas pequeñas contenidas que excedan su capacidad. Así aprendemos algo interesante. No te preocupes cómo Hashem va a hacer las cosas. Él las va a hacer. Lo importante es que tener en una, creer, confiar en él. No preguntes cómo lo vas a hacer. No piegues tu mente, ahora Dios lo va a hacer de esta forma. Hashem no piensa como un ser humano y ese es uno de los peores errores que podemos hacer nosotros como seres humanos cometemos. Porque pensamos que Dios piensa como nosotros. No, no piensa como nosotros. Entonces, lo que él hace, no te preguntes cómo él lo va a hacer, él sabrá. Lo importante es que tú creas que eso va a ser, que él tiene el control y que así va a ser como él, ¿verdad? A la forma que, como él quiera. No preguntes cómo lo va a hacer. Así que este tipo de milagros lo podemos ver en varias ocasiones, ¿verdad? Lo que realiza el, que este milagro es que el Todopoderoso se realiza en varias ocasiones, ¿verdad? Así que cuando trajo a Egipto la plaga de las ampollas, vemos que Hashem le ordenó a Moshe y a Arón que recogieron dos puños de hollín. Pero realmente Moshe tomó la, ¿verdad? De la mano de Arón y en la misma mano colocó tanto la hollín de, dos puños de hollín de Moshe estaba y los puños de hollín de Moshe. De Arón y Moshe, y realmente en una sola mano, ¿verdad? Y claramente luego que Arón debió darle lo hollín que sostiene en su mano, Moshe y el negociamiento sostuvo en una sola mano cuatro puñados de hollín. Los suyos y los de Arón. Muy bien, este es el primero. El segundo, Moshe y Arón reunieron a la nación entera en un lugar demasiado meriva, frente a una roca de la cual el Todopoderoso iba a entregar agua. En ese momento ocurrió un milagro. Cada judío efectivamente estaba parado frente a la roca. Mamisbal número 20-20. También vemos en la tercera cuando los judíos estaban para cruzar, por cruzar el Jordán, y Yeshua reunió a la nación entera en el área comprendida entre las dos barras de la Arón a Correos. Él, ¿verdad? El anuncio a través de este milagro en el que acomodé a todos en una área tan pequeña y del cual ustedes son testigos, deben saber que Dios vive entre ustedes. Dios vive en aquel que cree en Él. Si uno no cree en Él, Dios no puede vivir. ¿Por qué realmente no vas a creer que Él está ahí? Eso es importante que tú creas que Dios vive alrededor tuyo. ¿Vive? Y, claramente, Dios siempre busca lo bueno de nosotros, pero también nosotros tenemos que buscar lo bueno también de nosotros. Significa, como le dijo el profeta a Saúl, ser obediente y saber escuchar. Acá los brujos. ¿Vale? Muy bien. Si realmente queremos, ¿verdad?, que encontremos realmente, realmente ver a Job, bendiciones realmente. Muchas veces, cada día despreciamos tantas bendiciones. Si pudiéramos ver las bendiciones que despreciamos realmente, haríamos las cosas mucho mejor. Como la próxima, 1, 2, 3, 4, 5, como ya se mencionó en este capítulo, vemos que el átero del Mishkan durante los siete días de inauguración contuvo a todos estos hombres de 600.000 hombres de la nación. Número 6, este mismo milagro ocurrió en concierta regularidad en el Behamidash. Cuando la gente llegó a la trios era una multitud. Sin embargo, cuando rezaba cada uno, de repente, se encontró con cuatro amos, aproximadamente dos metros, extra adelante. Y hacia las otras direcciones, un espacio de una ama, de una ama, aproximadamente 50 metros. Y la última, el número 7. En el futuro, nosotros también vamos a experimentar el gran milagro en el cual un área contendrá un contenido que ceda su capacidad natural. El topo de oro lo van a solicitar a todos los adictivos que minieron desde los tiempos de Adán y los traerá a él y Israel. Entonces, la tierra se expandirá en una forma milagrosa para acomodar a todos aquellos que van a regresar. Ningún judío va a sufrir la falta de Israel. También lo podemos ver, tenemos otro punto, perdón, ese no era el último. Así que podemos ver que cuando cada uno empieza a traer a todos los yacudíes, todos salir de todas las naciones a Israel. Entonces, no preguntemos cómo lo va a hacer, si va a ser el avión, el barco, no, no se preocupe ni cosas. Acá el brujo, entiende, lo importante que creamos es que eso va a ser. Lo que va a los restantes, le toca a él. ¿Verdad? Eso es lo que es importante, pues sabemos que él lo va a hacer. Así que el topo de oro lo realiza milagros solo si son necesarios o si él desea impresionarnos con una lección vital. Porque en cada uno de estos casos anteriores, él realizó el milagro en una superficie pequeña con un contenido natural. Muy bien, así que trataremos de señalar en cada caso la necesidad de milagro. La plaga de las ampollas que le causó al egipcio un dolor físico bastante agudo fue un castigo mida que negó y mida. ¿Ok? Medida por medida. Por haber obtenido un gran placer físico a expresar de los benisraes debido a que los obligaban a que calentaran y enfriaran el agua para sus baños. Por lo tanto, esta plaga fue introducida de forma tal que incluía muchos detalles milagrosos como un castigo impresionante por el comportamiento imprudente. En la próxima, en Meribah, todo judío de repente se encontraba parado frente a la roca. El todopoderoso deseaba que todo judío se convirtiera en testigo ocular del hecho de que el agua en verdad comenzaba a frutar de la piedra y que no hubiera dudas. Número próximo. La conquista de Israel bajo el mando de Yoshua, la de Josué, fue lograda con un ejército bastante reducido si se le compara con las fuerzas numerosas y bien entrenadas de treinta y un peyes. El milagro de que la nación entera encuentre un lugar entre las barras de Arón que tuvo lugar antes de que cruzara el jardín fue una demostración de amor y del afecto de Hashem. Así que al saber que él estaba entre ellos, reuniría el coraje necesario para enfrentar a los enemigos que superaban por lejos a los judíos. Y próximo, durante los días de inauguración, siete días de inauguración del Mishkan, todos los hombres entraron en el atro del Mishkan. Hachem deseaba que todos los judíos pudieran observar cómo se consagraban los juaní, de modo que cada uno debía demostrar una actitud apropiada de respecto hacia el que una se hace el doceo. Además, el topo de dosa creía que todos sean testigos de la revelación de Hashem señalada por el fuego celestial que se desciende sobre el altar, para que también nadie tuviera dudas. Porque a veces la persona dice, ah, esa persona hizo un pasado, hizo esto, hizo lo otro, y realmente no es bien, no es merecedor, esto, lo otro. Entonces, sabemos que el pueblo vio que Aarón había perfeccionado el beso de adoro para quitar esa duda y esa incredulidad de las personas. ¿Por qué? Porque Dios mira el presente y no mira el pasado. Cuando a cada vez que le hubo perdido el pasado, ya eso se quedó, y se quedó a tres en tierra en el mar, ¿verdad? Se hunde en el mar. Entonces, realmente es la persona a la que trae eso siempre en su vida, pero a cada vez que le hubo ya lo borró. Entonces, a cada vez que le hubo mira desde ahora a adelante, cómo te comportas de adelante, y damos que Aarón se comportó y siempre se había comportado. Y había otras razones también que Aarón se comportó, sabe, pero a cuáles eran. ¿Por qué? Porque él conoce todo. Entonces, cuando la persona trata de juzgar esto, lo otro, a qué no hizo, a qué le hizo esto, el pasado y todo, entonces, Aarón se comportó, realmente, nos demuestra a nosotros que él mira el corazón. Y no mira realmente lo que el hombre mira, es superficial. Inclusive, el hombre tampoco termina de mirar su propio yo, y quiere mirar el yo del prójimo. Muy bien. Así que vemos también que el Behamitash, el milagro de que una área determinada tenía un contenido que sería su capacidad normal y necesario para que los adoradores lo pudieran ver frente a sus narices durante la tefila. Por esta razón, cada uno necesitaba cuatro años de frente, el promedio de la altura de cada persona. ¿Verdad? Hacheng también proveía un espacio vacío de un ama hacia los costados y hacia atrás de cada uno para que también pudieran rezar sin que el exceso de su vecino lo distrajera. Además, este espacio no permitía que se escucharan los yudí, los yudí, los yudí, confesiones de pecado, yudí, del consejo del pecado, del lado, del lado. Y de esta manera, evitaba que uno se arreconciera. Ahora, también vemos, ¿verdad?, que entonces Moshe hizo lo que Todo Poderoso le había ordenado, reunió a Orón, sus hijos, y los ven en Israel en el Atremiscan. Recordemos siempre que Dios es el que nos provee con una persona para un médico y confía que el médico es el que lo va a sanar. Ahí, entonces, perdió realmente la batalla. La batalla es que todo va a buscar un médico, pero no es el médico que lo va a sanar, si Dios, sino Dios a través del médico. Que tengan excelente tarde, charlamos de que los invito en unos 40, 50 minutos para una clase más. Hasta entonces. Házame a todos. Hasta entonces.